Tal parece que el titular de la oficina de migración no tiene la capacidad para hacerle frente a las interrogantes que la población necesita saber del trabajo que se está realizando en esa dependencia. Y es que Carlos Martín Ruiz Corrales, delegado del Instituto Nacional de Migración, destacamentado en la isla, no tiene interés por dar a conocer la labor que se está ejerciendo y manda a su secretaria despachar a todo aquel que quiera entrevistarse con él, ya que aluden que no están facultados para dar ningún tipo de información ni a los medios de comunicación ni a la población en general que necesite de su asesoría. Y se limita a mandar a decir con su secretaria que para cualquier información es necesario mandar un correo electrónico a Eréndida Gutiérrez en la ciudad de Cancún para cualquier duda o aclaración. Sí, pero ¿qué desea? ¿Cómo me interesa? Sí, lo que pasa es que ya hablé con una persona de ustedes y les dije que él, lamentablemente, digo, tenemos un, este, ¿cómo se llama? ¿No están grabando? No, no tengo el micrófono. Sí, tenemos un área en donde a ustedes les pueden dar información y si quieren les doy el número, el correo electrónico para que soliciten ustedes información de lo que ustedes necesiten. Este es lo que tenemos en Cancún, en el área de comunicación. Entonces aquí no va a entrevistar. Tenemos, digo, tenemos un área especial para eso. ¿Será que Carlos Martín Ruiz Corrales, delegado de Migración, no quiere dar la cara a los medios de comunicación por temor a no saber responder a los cuestionamientos sobre el alto índice de extranjeros que se encuentran trabajando en el primer cuadro de la ciudad o centros nocturnos y que al parecer están sin ningún documento o permiso oficial que les permita pernoctar en la isla? ¿O es acaso que teme no saber sobre el posible tráfico de indocumentados que pudiera estarse dando en esta isla y que sea cómplice de otras autoridades que no hablan al respecto por temor a afectar sus propios intereses? Si no es así, es inexplicable que el titular de Migración, Carlos Martín Ruiz Corrales, no quiera dar ni el saludo a los representantes de los medios de comunicación que se acercan a saber un poco más de los operativos que realizan para detectar a extranjeros laborando sin permisos o las estadísticas de personas oriundas de otros países que ya tienen su residencia fija en esta isla. Con imágenes de Julio May reportó para Notivisión, Landy Vera.